Hace tres años, con un cipí de temores en la mente, llegaron por vez primera a la escuela secundaria Dr. Rafina Barreda. Ahora, ya son aquellos temores, pero sí con tristeza. Llegó la hora de la despedida, de decir adiós. Se despiden de nuestra escuela. Han sido tres años de esfuerzos, que en ocasiones los deberes escolares fueron arduos, pero también fueron tres años de recompensas y de satisfacciones, de amistades y recuerdos que permanecerán para siempre en el libro de sus vidas. Son ustedes un buen ejemplo para nosotros, los que nos quedamos aún a concluir el año que nos falta, o a quienes les faltan aún los dos años, o para los estudiantes que ingresarán a ocupar los lugares vacantes. ¿Cuánto entusiasmo y dedicación dedicaron como estudiantes de secundaria? Ahora, sus maestros los recordarán como estudiantes honestos y responsables, alegres y comprometidos. A partir de ese momento, la secundaria será un capítulo en el libro de sus vidas. Ahora, se enfrentarán a un presente con nuevos desafíos. En las turbulencias que pudieron surgir en su camino, cada uno de ustedes debería de afirmar una visión de justicia, de paz y de respeto. Por ahora, una cosa les debe quedar clara, el estudio, y nada más que el estudio, será la llave que les abrirá las puertas de la superación. En un mundo cambiante como en el que les tocó vivir, la preparación es la mejor herramienta para enfrentar la crisis de un mundo incierto. El futuro de cada uno de ustedes no está en manos del destino, y aun cuando pudiera creer que el destino es el que baraja las cartas, son ustedes quienes las juegan. Lo que les quiero decir es que ustedes forman su propio destino. Ustedes, y solo ustedes, son quienes deben preguntarse qué es lo que desean hacer con sus vidas. Sus padres, sus maestros, han puesto los cimientos, el respeto a la dignidad de la persona, el bien común, la solidaridad y muchos otros valores que semana a semana un compañero o compañera no nos haga conocer. Ustedes son personas valiosas, no permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino, como personas dignas y honestas. Asuman con entrega y con coraje, y con valor, la responsabilidad de empuñar el timón de sus vidas. Hoy termina un ciclo, cierran un capítulo, se despiden de personas y lugares que tal vez ya no frecuentarán, pero que han formado parte de su vida por algún tiempo. Crecer duele, pero al mismo tiempo, no puede evitar entusiasmarse por la nueva etapa que próximamente empezarán. Nuevos sueños, nuevas ventas y retos, nuevas personas y nuevos lugares. La aventura continúa. En la escalera, todavía hay peldaños por subir. Hoy empiezan a darse cuenta que disfrutaban las clases de mate o de español, las tortas de la cooperativa, el comedor que nos mandó a hacer el direct. Te atemoriza a pensar qué harás ahora sin el saberlo todo de la clase que te explicaba las ecuaciones y hasta te preguntan si la vida no será muy aburrida sin los chavos que molestaban. Habrá compañeros que al afecto no volverás a ver, pero muchos de ellos podrán seguir siendo parte de tu vida y algunos de ellos te acompañarán por siempre. No importa dónde estén, no importa cuánto tiempo pasen, se buscarán, se encontrarán y formarán parte uno o de otro en su misma esencia. Harán un sitio en Facebook para continuar la historia y seguirán siendo los mismos jóvenes de siempre. El ciclo de la vida continúa y muchas veces cada final es un nuevo comienzo, una libreta en blanco, una nueva oportunidad, ser como siempre han querido ser, hacer lo que siempre han querido hacer, cambiar lo que siempre han querido cambiar. Cada persona diseña su propia vida, la libertad le da el poder de llevar a cabo su destino. Libertad de poder llevar a cabo su destino es la libertad de tomar decisiones, buenas decisiones con buenas consecuencias. Nadie quiere tener malas consecuencias en su vida. Lo normal es anhelar una vida con éxito y con significado, ya que el éxito se logra únicamente con esfuerzo y con valentía. Y ustedes, al ser expresados orgullosamente de la 2, son exitosos. Sigan adelante y no den un paso atrás. Muchas gracias. Aplausos